¿Qué es la atención primaria de la salud? Tenemos peluquería, tenemos agricultura, todo lo que el Estado tiene al servicio del posadeño en este caso, ¿no es cierto? Sí, como vemos está muy concurrido en el día de hoy. Sí, la verdad que los operativos son muy concurridos, pero tenemos la suerte, ¿no es cierto?, de que hay un Estado presente, un Estado que en forma conjunta, esto no es el PAS, este es el Estado en forma conjunta. Nosotros solo no haríamos nada, está la parte de salud pública, como estamos hablando de todo lo que sea salud, está la parte del gobierno con los trámites de DNI, la parte del bienestar social, la vicegobernación, por supuesto que viene el vicegobernador en un rato, tenemos la entrega de cunas, todo el Estado presente al servicio al vecino. ¿Cómo se organiza esto? ¿Se anticipa a los vecinos? Sí, nosotros este es un trabajo de una semana anterior, venimos, invitamos a los vecinos para que estén presentes, venimos hoy, por ejemplo, que es el día del operativo, pues seguimos viviendo, porque después tenemos entrega de prótesis dental, tenemos entrega de anteojos, porque hoy se entregan los anteojos, que tenemos la graduación acá, pero hay anteojos que son de laboratorio, entonces en una semana traemos, volvemos, así que tenemos una semanita antes y una semana después estando en el barrio con el vecino. ¿Cuáles son los próximos operativos? El 20 vamos a estar en la Escuela Combate de San Lorenzo, en el barrio San Marcos, y el 5 de diciembre todavía no tenemos, es el próximo operativo, pero todavía no tenemos escuela, porque eso va cambiando por sugerencia del señor vicegobernador o el doctor Herrera, que por ahí nos pide una escuela que le hayan pedido a él, los vecinos de un barrio determinado que le hayan solicitado, así que estamos ahí al servicio, pero tenemos operativos hasta el 5 de diciembre. Estos, no es cierto, los institucionales, porque después tenemos dos operativos semanales.